Dale, dale, vos podes Pero para, vamos mas para la esquina y le pedimos al chabonete que nada de aguante, boludo ¿Quién? A el que esta... al Batavíque ese Dicimos chicos, nos entraba el salado de estas veces No vamos boludo, después llegamos, venís Como le hicimos una buena niña en la esquina En esta banda para que haga la tienda En la esquina